De la música de mi ciudad de los años 60, los sirex salvajes, los gatos negros, los chillenes. Una de estas bandas que luchaban a su manera, en primer lugar contra la censura, en segundo lugar contra la dictadura. Una de estas bandas ensayaba justo detrás, eran los Lone Star y esta era Mikael. Vivo en un lugar donde no llega la luz. Niños se ven, quedan descalzos, sin salud. Por la vieja calle, algún carro tiene y va, y cuando llueve, nadie puede caminar. Mi calle tiene un oscuro bar, húmedas paredes, pero sé que alguna vez cambiará mi suerte. Doy mi dirección, aquí en Brito, mi amistad va a saber. No me quiere visitar Pero alguna vez Siempre por casualidad He visto amigos Como crees en el mar Mi calle tiene un oscuro mar Húmedas paredes Pero sé que alguna vez Cambiará mi suerte Aplausos 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 Aplausos